Si realmente te gustan las playas, no tenes que dejar de ver este video. Dos playas increíbles en Cuba, que están en la región de Calle Santa Marina. Ambas playas están en el hotel y Brostar Selección de Ensenallos, que aquellos pasajeros que se lo tienen en ese hotel, pueden disponer el momento que quieran de cualquiera de las dos opciones. Vamos a ver qué se puede hacer en cada una de ellas. Esta playa Megano es la de las dos opciones la que queda más cerca al lobby del hotel. Y por esa sencilla razón, que también queda muy cerca de las habitaciones, de las dos es la más concurrida. También tiene todo tipo de actividades que tengan que ver con los servicios, como servicios de playa, bares, un restaurante que funciona a bufeta en mediodía. Y también en esa zona funciona el equipo de animación. Aquellas personas que les gusta un poco más ese tipo de actividad, es la playa aconsejable. Acá estamos viendo también una forma muy particular de ofrecer una cerveza bien helada a las personas que estaban en la playa. Pasaron con una carretilla llena de hielo ofreciendo esto. Algo diferente y cómodo para aquellas personas que, ya digo, estaban en la playa y de la nada desaparece una bebida bien fría. Igual, aquí hay personas que se quieran acercar hasta el bar. Hay un bar ubicado muy próximo al restaurante, frente al mar, con una muy buena vista y un lugar para poder visitar, tomar algo. Ese bar funciona en horario de plaza. Si te gusta caminar, también tenés una opción que te vas a encontrar con unas playas muy naturales que están alejadas de lo que es la playa principal donde tiene toda la estructura del hotel. Esta es una playa bien plana, fácil de transitar. Ahí te vas a encontrar con arenas bien blancas, agua cristalina. Y si estás interesado en hacer snorkel, esa zona es un punto muy fácil de realizarlo. O sea, lo que sí te recomiendo que te des tu propio equipo de snorkel que después de esa caminata vas a llegar a un punto donde desde la playa vas a ver una estructura que sobresale en el agua como parecería un barco hundido. Y si te acercas caminando, que es sencillo, y lo haces por las mañanas, el agua no supera la medida de la cintura. O sea, que se hace que sea un lugar sin riesgo y que lo pueda aplicar para toda la familia. Entonces, se van a encontrar que cuando baja el agua gran cantidad de peces van a quedar dentro de esa estructura y lo que va a ser una opción linda para poder disfrutarlo. Cambiamos de playa, vamos para playa Ensenacho. Y una forma de llegar es desde el lobby del hotel. En la puerta hay una transportación que nos lleva hasta el punto de ingreso a la playa. Esta playa es, bueno, también es una playa extensa, menos concurrida, un lugar donde solo tenemos un bar como para tomar algo y no tenemos servicio al mediodía de almuerzo. Es una playa mucho más grande, también es muy conocida en Calle Ensenacho. Tiene una amplia extensión de arena blanca, tiene una pequeña inclinación. Sus aguas cristalinas son perfectas para nadar y relajarse. La playa Ensenacho también ofrece una sensación de tranquilidad, ya que debido a que tiene un tamaño mucho más grande y por el tipo de ubicación. Como mencionó anteriormente, la gente que por la proximidad del lobby va a la otra playa y es donde hay más actividades, incluso están las actividades de diversión. Así que es un entorno ideal para caminar por la orilla del mar y estar tomando sol y estar muy tranquilos. En el final de esta playa vamos a encontrar con la otra punta que pertenece a esa zona, a la zona de la villa del hotel. Donde también, por total es una playa pública, uno puede ir perfectamente caminando, pero sí no puede tomar los servicios que corresponden a la parte de la villa. Aquí volvemos a resaltar lo mismo, la calidad del agua, el lugar es increíble. Así que hay que siempre quiera aprovechar descanso combinado con playa. Tienen dos opciones, una más bonita que la otra. ¡Suscríbete al canal!